Señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestra vida? Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestro amor? Si Tú eres nuestro amor. Hola, sean todos bienvenidos a su programa en la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Nos encontramos en un lugar sagrado de la ciudad de Miami, en la Ermita de la Caridad del Cobre, o para nuestros hermanos cubanos, en la Casa de Cachita. Una obra que le debemos a todo el pueblo del exilio cubano, pero muy especialmente a un santo sacerdote, a un santo obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Miami. Puso todo su empeño para hacer realidad esta obra, la cual se ha convertido en el punto de referencia para todos los católicos que vienen a vivir a la ciudad de Miami. Y me refiero a el santo sacerdote Agustín Román. Para él, nuestras oraciones elevadas al Todopoderoso en las manos de la Santísima Virgen María, para que muy pronto comience esa labor de beatificación para obtener el que suban a los altares a este santo sacerdote. En esta tarde me encuentro con un querido amigo, con Mauricio Zaheta. Mauricio, bienvenido a En la Iglesia por sexta vez. Muchísimas gracias Rafael, encantado de estar aquí contigo. Estar en esta bella ciudad a la cual he venido muchas veces en mi vida por muchos motivos, pero que es la primera vez que vengo con una misión de apostolado, con una misión de evangelización. No a este hermoso y bello y gran país de Estados Unidos, ya he venido a otras partes, pero a Miami, esta ciudad tan grande, tan hermosa, tan llena de latinoamericanos, de hispanoparlantes, que he venido, repito, muchas veces, pero no a esta misión, a una misión de llevar la buena nueva del evangelio, la buena nueva de la palabra de Dios, a traer un mensaje de esperanza, pero basado en la roca de la palabra, o sea, basada en lo más firme que tenemos los católicos y los cristianos en general, que es la palabra de Dios. Así que encantado de estar aquí. Muchas gracias por esta invitación, Rafael. Vamos a comenzar porque hay mucho de qué hablar, Mauricio. Acabas de publicar tu libro Parucía, Parucía, el día de la liberación, Parucía, el día de la liberación, con una portada hermosísima, que tengo entendido, tiene una historia. Y me gustaría comenzar porque es lo primero que uno ve del libro, esa imagen hermosísima de la Santísima Virgen María de su inmaculado corazón. Cuéntanos un poquito, Mauricio, de eso. Este año he estado varias veces en España, yendo a dar también charlas, conferencias, y en el último viaje a España, visité una ciudad donde no había estado nunca, ni de visita, ni de turismo, ni menos para evangelizar. Se llama Valladolid, una ciudad hermosísima, con mucha historia, mucha cultura, y mucha bella arquitectura y pintura también. Al día siguiente de la conferencia me llevan las personas que me invitaron a Valladolid a ver el monasterio de San Joaquín y Santa Ana. Se llama Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana, y tiene un museo hermosísimo que está al lado, forma parte del complejo del monasterio. Nos recibe muy amablemente el mismo director del museo, quien nos hace un recorrido hermosísimo de aproximadamente unas tres horas. Los que vayan a Valladolid les invito a verlo porque es una belleza. Y además es un museo católico, o sea, es arte católico. Y al terminar el recorrido, había una imagen que yo ya había visto en la entrada, porque se ve desde que entras al hall principal, pero de acuerdo al recorrido queda, digamos, en la última sala. Yo ya estaba impactado con la imagen desde la entrada, pero terminamos en esa sala frente a la imagen, y mientras el director del museo, muy amable, nos explicaba la historia de este cuadro, yo estaba absolutamente embelezado. Embelezado, estaba como fuera de mí, ante la hermosura del rostro de la Virgen. Creo que es en pintura el rostro más hermoso que he visto, pero no solo de su rostro, sino de la hermosura de cómo su inmaculado corazón brilla y emite llamas, pero de amor, ¿no? Y mientras él nos contaba la historia, pues yo estaba escuchándole con mucha atención, y entre escucharlo y contemplar la belleza de la imagen. Para hacerlo muy corto, en resumen, estuvo varias décadas en un depósito del monasterio, en el suelo, rota, llevando polvo y con humedad, y hasta tal punto que se le consideraba algo que no tenía valor. Las mismas hermanitas del museo consideraban algo que realmente era para tirar, para botar, porque estaba rota y vieja. Y el director del museo un día, entrando al depósito con las hermanitas, la ve, la levanta y dice, yo quisiera colaborar con la restauración de esto, o intentarlo. Y las hermanitas le dieron el permiso. Bueno, eso no tiene valor, no se conoce ni siquiera el autor, es del siglo pasado, es del principio del siglo XX, pero al no tener un autor conocido, es más difícil convencer al Ministerio de Cultura Español que inviertas en una restauración. Entonces, al final, él estaba como que lo quería hacer, pero no encontraba los medios, pero llegó un día en el cual hubo una ocasión con la cual él pudo negociar en el buen sentido con el Ministerio de Cultura por otra necesidad que ellos tenían, y su, digamos, su moneda de cambio en la negociación fue, yo te concedo lo que quieras, pero me ayudas por favor con esta restauración. Y la condición fue, lo vamos a hacer sin límite de tiempo. O sea, un restaurador bueno, profesional, pero sin ponerle una fecha, sino que lo haga a su ritmo. Tomó tres años la restauración y la colocaron en el museo, no en cualquier pared, no en cualquier parte, sino en un lugar preferencial. Cuando él termina su exposición, tan interesante, obviamente es mucho más larga, yo acabo de decir un pequeño resumen, yo le pregunto a él, si yo escribo un libro, ¿me da permiso usted de ponerlo en la portada? Él, sin preguntarme de qué iba el libro, eso me impresionó mucho, inmediatamente contestó que sí. Pero mi mayor sorpresa no fue solo que él haya respondido inmediatamente que sí, sino que yo ya había decidido que no iba a escribir ningún libro en mi vida, con lo cual yo ni siquiera entendía bien por qué había hecho la pregunta. Al salir del museo me despido de mis amigos de Valladolid, los que me llevaron, y tomo el carro o el coche, como se dice en España, en dirección a Garabandal, donde hice una noche antes de mi siguiente ciudad de conferencias, que era Barcelona. ¿Será que la Santísima Virgen, al contemplar esta imagen, que sentía yo, esa llama de amor que veía con mis ojos, la sentía en mi corazón de puro amor materno, será madre que estás pidiendo que lo convierta en libro? Al llegar a Garabandal, subí a Los Pinos a celular a la madre, me fui al hotel, abro la computadora y diseño en esa misma noche la portada, y escribo también la contraportada, es decir, la sinopsis del libro. Al día siguiente me tenía que ir relativamente temprano a Barcelona, porque el viaje es largo, son más de ocho horas. A la mañana siguiente subo nuevamente a Los Pinos para despedirme de la madre, y llevo en el celular lo que había hecho en la noche, es decir, la portada y la sinopsis, y ya se lo presentó a la madre como diciendo, si tú quieres que haga este libro, lo voy a hacer y a ti te lo encomiendo. Entonces así fue como nació, digamos, la breve historia de la portada. El libro tiene más historia porque al final también, cuando ya estaba escrito, lo consagré a la Virgen de la Revelación, que es la Virgen de las Tres Fuentes, en las afueras de Roma, frente a donde fue el martirio del apóstol San Pablo, se apareció a un protestante que fue convertido por esa aparición, Bruno Cornacchiola, y la invocación o la advocación, perdón, de esa Virgen, se llama la Virgen de las Tres Fuentes o la Virgen del Apocalipsis, la Virgen de la Revelación. Y como todo el libro está asociado al tema del Apocalipsis, pues a la Virgen de la Revelación se lo encomende, se lo consagré a la Virgen del Carmen de Garondal y se lo entrega al final a la Virgen del Apocalipsis, de la Revelación, en Roma. A ver, Mauricio, hablamos de la portada, pero en la contraportada de tu libro, tú escribes una signosis que arranca con un tema que a mí me sorprende. Y estoy seguro que a la mayoría de nuestros oyentes también le ha de sorprender. Y voy a leer. ¿Cuántas venidas de nuestro Señor Jesús están pendientes? La respuesta parece obvia, pues el Catecismo de la Iglesia Católica solo habla de una segunda. Pero no podemos concluir con ligereza, pues el doctor de la Iglesia, San Bernardo de Claraval, ya en el siglo XII enseñaba sobre la triple venida de Cristo. También Jesús le reveló a Santa Faustina Kowalska sobre sus dos venidas futuras, una como Rey de Misericordia y otra como Justo Juez. Esto es sorprendente. Yo creo que merecemos. No voy a decir exigimos porque sería un poco pedante, pero sí creo que te pedimos de favor, Mauricio, háblanos de estas tres venidas del Señor que están pendientes cuando todos sabemos y hemos crecido hablando de solo una segunda venida. El tema es complejo porque lo es, es objeto de debate, de discusión, no hay un consenso único en relación a esto y es también muy interesante. La actitud nuestra ante una revelación privada o ante un sermón de un santo o mismo de un doctor o a una aparición mariana tiene que ser confrontar contra la Biblia. Confrontar, comparar. Eso está establecido, lo establece nuestra doctrina en el catecismo, ese maravilloso libro que yo invito a todos a tener y a leer, a profundizar e investigar porque tenemos que llevarlo en nuestras venas. Cuántos errores católicos y cuántos problemas por no haberse leído el catecismo. El catecismo dice en los numerales 65, 66 y 67 que la revelación pública está toda acabada, está toda en la Biblia y nada puede quedar por fuera de ella o por encima de ella. Todo lo que nosotros nos enteramos, aunque sea un mensaje de la Santísima Virgen o de un doctor, de un santo o de otra revelación privada, tenemos que confrontarlo con la Biblia y buscar dónde está para confirmar que es verdad esa aparición mariana o que está en lo correcto este santo o este doctor. Un ejemplo sencillo, muchos nos hemos enterado del aviso por Garabandal, otros por otras profecías privadas, pero la mayoría no se enteró del aviso o del milagro por la Biblia, sino por profecías privadas o revelaciones marianas. ¿Cuál es la actitud nuestra? Según lo que nos enseña el catecismo, es ver dónde está en la Biblia y efectivamente si uno se pone a investigar el tema del aviso se encuentra más de 10, yo en mi primer libro puse unas 16 citas bíblicas dónde está el aviso. Entonces eso es un tema de actitud, el cómo se debe afrontar. Pasando entonces al tema de la triple venida, yo cuando escuché la primera vez el sermón quinto de Adviento de San Bernardo de Clarabal, me pareció interesante, curioso, porque no podemos decir con facilidad que un santo, y más siendo doctor, se haya equivocado en un tema tan trascendental como es la venida de Cristo. O sea, no es algo irrelevante, es algo extremadamente relevante y es santo y doctor de la iglesia. Es el doctor meliflo, que significa como boca de miel. O sea, que cuando hablaba salía miel, la dulzura de su boca. Y no solamente él habla de una triple venida. Y a mí siempre me llama la atención, Rafael, cómo los santos son increíbles y los doctores, porque a veces hablan como si fuera obvio lo que no es obvio. ¿Por qué lo digo? Porque el sermón quinto de Adviento comienza diciendo así, sabemos de una triple venida del Señor. Entonces uno dice, perdón, un momentito, doctor. ¿Cómo que sabemos? O sea, ¿sabrá usted? No, sabemos no, porque tú acabas de decir, el catecismo habla solo de la segunda venida y nos ha enseñado solo la segunda. Entonces, pero si él lo dijo, ¿por qué lo dijo? ¿Qué hay detrás de eso? Entonces, lo que yo comencé a hacer, investigación de un poco más de dos años, es, ¿dónde está en la Biblia? Porque si está en la Biblia, entonces está bien. Y si no está en la Biblia, pues será santo, doctor, pero se equivocó. ¿Dónde más se ve lo de la triple venida? En el diario de Santa Faustina Kowalska, bellísima obra que nos revela el inmenso amor de Cristo, su divina misericordia, a través de esta monjita ya canonizada, Santa Faustina Kowalska, habla de una venida como rey de misericordia y otra venida como justo juez. O sea, también ese diario habla de una triple venida. Yo tuve la oportunidad este año también, fíjate que te decía que después de Garabandal fui a Barcelona y en Barcelona tuve la alegría inmensa de reunirme con el padre Artur Migas, es polaco, vivió mucho tiempo en Italia, habla bien italiano, vive de hace muchos años en España, habla muy bien también el español y para mí era bueno hablar con un sacerdote polaco porque tenía que hacerle unas preguntas de alguien que tuviera el polaco como lengua materna, pero además siendo el apóstol de la divina misericordia y no solo de la de Santa Faustina Kowalska, si ustedes escuchan las homilías y las prédicas del padre Migas, se dan cuenta que él recoge también místicas o santas anteriores a Santa Faustina Kowalska que ya preparaban en el camino para el hermosísimo misterio de la divina misericordia. Siendo el apóstol y conocedor a fondo de estos misterios, por supuesto, conoce a fondo todo el diario de Santa Faustina y lo tiene en idioma polaco y yo aproveché para preguntarle, padre, las palabras asociadas a esa profecía están bien traducidas, o sea, el verbo es venir, me refiero, venir asociado a la venida como rey de misericordia y venir, venida asociado a esta otra como justo juez y él me confirmó, el verbo es venir, o sea, es correcto, sí hay dos venidas. Entonces, volviendo a lo que decíamos antes del catecismo, 65, 66, 67, bueno, si según este es santa, además si es santa, no fácilmente incurre en herejía, es decir, ¿cómo va a ser canonizada una mujer si nos entregó un diario herético? No tendría mucho sentido porque el Espíritu Santo no le hubiera permitido hacernos daño introduciéndonos en el error. Si Jesús se lo explicó bien y ella lo malentendió, pues el Espíritu Santo no le hubiera permitido escribirlo mal creando un daño a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo. Entonces, yo parto de que ella inspirada por el Espíritu Santo dijo lo que efectivamente Jesús le explicó. que el diario está correcto. Yo parto de eso. Obviamente, estoy hablando de una buena traducción. Es más, yo aquí ni siquiera estoy hablando de traducción. Aquí estoy hablando de un padre que lo tiene en polaco. Lo digo porque hay gente que ataca lamentablemente la divina misericordia por unas traducciones iniciales que vetó el Papa Juan Pablo II, pero no vetó la revelación, no vetó el diario, no vetó, vetó una traducción y lo que dijo fue que la mejoren. La gente que tuerce la verdad muchas veces inspirada por el maligno, vetar una traducción, lo enseñan como que prohibió o vetó la... Bueno, en todo caso, yo parto del hecho de que el diario es verdad, revelación verdadera y del hecho de que San Bernardo de Claraval tampoco se equivocó. ¿Cuál fue entonces mi actitud? Según lo que nos enseña el catecismo es vamos a ver dónde está en la Biblia y comienzo esta investigación de dos años que está ahora es plasmada un libro en el cual comienzo a encontrarme maravillosamente que esta triple venida sí está en la Biblia y por supuesto no la voy a explicar ahora completa porque serían horas de grabación pero solamente quiero compartir una cita bíblica como Abreboca asociado al Apocalipsis 14 donde vemos la ciega y la vendimia. ¿Cómo lo puedo resumir? Dios tiene una primera obra que fue crearnos es la creación y lo asoció en la revelación de Luisa Picarreta el libro de cielo al primer fiat cuatro mil años la creación el hombre cae en el pecado dañamos no solo nos hacemos daño sino dañamos la creación le dijo Dios a Adán maldita la tierra por tu causa maldita queda la creación por tu desobediencia por tu pecado entonces viene la segunda obra de Dios que consiste en la redención es decir salvarnos el segundo fiat según el libro de cielo asociado al hijo dos mil años la redención y luego viene el tercer fiat de mil años la santificación asociado principalmente al Espíritu Santo digo principalmente porque la Santísima Trinidad siempre obra toda ella en conjunto pero como digamos por así decir con protagonista principal al Padre la creación con protagonista principal al hijo la redención con protagonista principal al Espíritu Santo la santificación si la obra de Cristo es salvarnos él viene a recoger los frutos de su trabajo salvífico al final de los tiempos es decir al momento de su retorno glorioso al mundo ¿en qué consiste en resumen? todos lo sabemos pero para poner en contexto la respuesta ¿en qué consiste el plan salvífico de Cristo? pues dejarnos la iglesia los sacramentos los evangelios mandarnos a su madre los santos el ejemplo de los santos los dogmas los papas todo esto nos deja Jesús como parte de su obra salvífica para darnos la vida eterna y él viene en su retorno glorioso al mundo a recoger los frutos de su trabajo salvífico y los recoge en dos momentos la ciega Apocalipsis 14 del 14 al 16 y la vendimia Apocalipsis 14 también del 17 al 19 y notemos y en la Biblia no hay nada que sea casualidad o que no tenga una relevancia importante que no sea significativo el resultado de la cosecha del trigo es el grano de trigo que se muele y se hace harina de trigo con la cual se hace el pan que es la primera de las dos ofrendas en la Santa Misa que se convertirá en el cuerpo de Cristo en virtud de la transubstanciación el resultado de la colecta de la vid que es lo que se llama vendimia es el el mosto o el jugo de uva perdón que al fermentarse hace vino y que es la segunda ofrenda en la Santa Misa que gracias a la transubstanciación se va a convertir en la sangre de nuestro Señor Jesucristo entonces estos dos momentos de colecta agrícola la ciega y la vendimia que están en Apocalipsis 14 están asociadas a estas dos vendidas que están pendientes entonces en resumen es la cosecha está asociada a la venida como rey de misericordia la vendimia está asociada a la otra venida del teatro Santa Faustina como justo juez que en el sermón quinto de aviento de esa merda de Claraval se conocen como la venida intermedia y la venida última entonces si son tres pero hay que profundizar mucho en donde están en la Biblia y en la pregunta más compleja curiosa e interesante resuelta a lo largo del transcurso de la lectura del libro es porque si quedan dos pendientes la iglesia nos habló solo de una segunda porque mira voy a decir algo que se va a sonar extrañísimo Rafael si yo te afirmo que son solo dos venidas de Cristo te estoy diciendo la verdad desde cierto punto de vista es correcto afirmar la primera y la segunda y ya pero si yo te afirmo desde otro punto de vista es correcto afirmar de una triple venida que son tres también estoy diciendo la verdad pareciera que las dos respuestas no pueden las dos afirmaciones no pueden ser verdaderas y lo son pero no puedo explicar en un pequeño programa eso para eso hay que descubrirlo con la lectura excelente pues Mauricio fíjate yo te agradezco mucho el que me hayas hecho llegar apenas tú llegado a Miami el libro y me comprometí a leerlo en su totalidad pero por razones de la vida no lo logré sino de las 140 páginas logré 101 ok así que no voy a profundizar de las 101 en adelante pero sí hasta las 101 ok y cuando yo leía por lo menos esas 100 páginas me llegaba a la mente y al corazón esta sensación para entender el misterio de la salvación de Dios creo que se hace necesario dos elementos que todos ya hemos hablado la Santa Vez de Escritura la Biblia y el Catecismo pero leyendo el libro yo le sumaría este libro porque en él he encontrado la aclaración a tantos temas del Antiguo Testamento que nosotros por ser agregados a ese cuerpo místico de Cristo quizás no en el plan original del Antiguo Testamento pero sí por ese amor infinito de Dios de querer que todas las criaturas nos salvemos nos incluyen ok pero no tenemos el bagaje cultural para entender por ejemplo eso que tú hablas en la menorá ok de la menorá la menorá es la lámpara de los judíos que estaba en la tienda del encuentro ok con siete brazos y cuando hace esa comparación con los siete sacramentos yo me quedé anonadado bien pero wow pero si es cierto el Señor siempre en el Antiguo Testamento nos da prefigura prototipo de lo que es el tipo ok y entonces en este libro he ido encontrando en cada página explicaciones de lo que es la cultura hebrea de todo lo que sustenta nuestra fe y nuestra liturgia esa es la primera impresión que yo tengo de tu libro Parucía el día de la liberación esa es una primera impresión que para entender lo voy a repetir para entender el plan de salvación de Dios las santas escrituras por supuesto el catecismo de la iglesia católica por supuesto que habría que nombrar la patrística y todo aquello pero para resumirlo y este libro porque se hace tan sencillo ir encajando y descubriendo lo que se va revelando de cada símbolo de cada elemento de la de la liturgia del Antiguo Testamento de las exigencias del Padre de las medidas de la tienda del encuentro de los colores de la tienda del encuentro que es apasionante a mí me apasiona ¿qué nos dices de todo esto? te agradezco mucho el cumplido la diferencia sin embargo la considero un poquito exagerada pero lo entiendo porque estás contento emocionado que es lo mismo que me pasó a mí al ir descubriendo estas cosas o sea me llena de gozo porque la verdad llena de gozo y emociona el descubrimiento ¿no? yo pues le puedo dedicar más tiempo que otras personas al no tener digamos bocas que alimentar no tener hijos no tener nietos como tú felicidades por tu primera por tu primer nieto nieta tu primera nieta pues yo le puedo dedicar más tiempo además el Señor me saca del mundo para dedicarme a esto y al dedicarme a esto a tiempo completo pues por supuesto tengo más espacio que otras personas pero también puso en mi corazón ese deseo ese anhelo de dedicarme a la Biblia profundizar en estos misterios y el amor o sea yo me enamoré de Dios a través de la palabra entonces es algo que hago con gozo no por saber esto es importante sino por amar más a Dios o sea mi propósito es de amor y de salvación entonces pues el Señor puso esto en mi corazón y lo hago con mucho gozo y por eso también lo comparto con mucho gozo entonces voy a voy a resumir cómo fue ese descubrimiento que en el libro comparto con mucha ilusión con mucha alegría porque para mí ha sido maravilloso y consiste en lo siguiente cuando yo leí la primera vez el Pentateuco que se le llama también la ley así es como se le llama en la Biblia la ley y que los hebreos llaman la Torah pero es lo mismo la ley la Torah o el Pentateuco se me hizo aburrido Rafael se me hizo pesado quedé como abrumado de tantos números tantas cifras tantas medidas tantas instrucciones uno queda como diciendo pero para qué me interesa saber tanto detalle de estas cosas que no no significan nada no me dicen nada pues de alguna cosilla se acaba por aquí y por allá pero la mayoría se me hacía como histórico primero como historia y como una historia poco relacionada a mí como católico a mi fe católica y a mi vida en la salvación y en la realidad el momento histórico que nos toca vivir claro entonces eso me pasaba al principio cuando yo leía el Pentateuco antes digamos de estos estudios cuando uno comienza a entender lo que está por detrás de esto como pedagogía divina y en relación al plan salvífico de Dios descubres una cosa completamente diferente y lo voy a decir de una vez la conclusión para que en lo que siguiente ponga como ejemplo se entienda mejor todo lo que está en el Antiguo Testamento y en particular en la ley Pentateuco anticipa el misterio del plan de salvación de Dios a través de Jesucristo el Mesías su presencia entre nosotros el misterio del Emanuel y la Santa Misa parece poca cosa lo que acabo de decir pero es impresionantemente importante y relevante es decir no hay un solo detalle Rafael de lo que está en Génesis Éxodo Levítico números de Autonomio y también obviamente en profetas salmos y libros sapenciales pero especial y particularmente en el Pentateuco no hay un solo detalle que no tenga relación con el Mesías con la Eucaristía el misterio del Emanuel y con la Santa Misa cuando tú partes de ese principio de esa realidad que yo fui descubriendo poco a poco con el tiempo y que ahora enseño con certeza descubres en el Pentateuco un libro riquísimo maravilloso e impresionante tú pusiste el ejemplo de la menorá que es una lámpara que ve en el santo es una lámpara quien entrega la instrucción de hacerla el padre de hecho el padre entrega toda la ley entrega todas las instrucciones desde las medidas los tamaños y los colores hasta los ritos y lo que se debe hacer todo materiales y lo que da Dios padre no podemos considerar nunca que es malo que es basura que es aburrido o que no tiene sentido porque el padre lo único que quiere es salvarnos y todo lo hace en función de eso entonces hay que descubrir detrás de cada aspecto de la ley del Pentateuco pedagogía divina enseñanza entonces para que el padre manda poner una lámpara que para los judíos representa la luz de Dios a cualquier judía dice la menor representa la luz de Dios y para que Dios padre manda poner una lámpara que representa la luz de Dios dentro del templo está anticipando el misterio de Jesucristo porque los católicos sabemos que es la luz de Dios o es mejor preguntado ¿quién es la luz de Dios? es Jesucristo no hay más luz que Jesús fuera de Cristo todo es tinieblas y sombra de muerte entonces esa menor representa a Cristo obviamente de manera profética como sombra tipo figura entonces eso está explicado obviamente con mucho más detalle en el libro pero yo me encontré hace poco hace unos 3-4 meses maravillosamente me dio mucha alegría cuando en una nota al pie de página de la Biblia Straubinger para mí la mejor en lenguaje castellana en español en una nota me di cuenta que el padre Straubinger tenía una una interpretación como la mía es decir que la menorada sí tiene una asociación al misterio profético de Jesucristo bueno otro ejemplo en el libro hay muchos pero comento solamente un par para responder a tu pregunta y darnos a entender es yo me había dado cuenta que había un tema de colores relevante tanto en el templo como en las vestiduras sacerdotales así como Dios no quiere hacernos arquitectos dando tantas medidas de ancho de alto de profundo de hacer harás esto así y así o sea a Dios no le interesa que seamos arquitectos le interesa salvarnos pues del mismo modo podemos decir que a Dios no le interesa que seamos decoradores de interiores qué bonito el tapiz si lo pongo azulito rojito verdecito entro por aquí luz pongo a Dios no le interesa la decoración no es un tema de que sea hermoso en cada detalle de lo que está en el templo de cómo se hacía hay pedagogía divina entonces este ejemplo puntual consiste en que 12 veces aparecen los colores azul, púrpura y rojo en relación al templo y 9 veces en relación a las sagradas escrituras siempre en el mismo orden azul, azul jacinto púrpura y rojo carmesí carmesí dice una biblia otras dicen escarlata pero es lo mismo lo importante el tono no es lo relevante lo relevante son los colores azul, púrpura y rojo entonces el azul representa a Dios y representa el cielo en cambio el rojo representa al hombre representa la tierra y el color rojo de hecho en hebreo Adama es rojo tierra es la misma raíz de Adama entonces están relacionados entonces cuando una persona que sabe de bordados sabe de textiles sabe que se puede hacer el color púrpura solamente con los hilos rojo y azul entretejiéndolos entremezclándolos entonces en esos tres colores están los colores entretenejos que representan a Dios al hombre y la combinación de Dios y el hombre es el púrpura es decir el hombre Dios porque Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre enteramente Dios y enteramente hombre es el Dios perfecto y el hombre perfecto por eso es que el manto que colocan sobre Jesús el día de la pasión es color púrpura porque es su color es el color que representa al hombre Dios se pueden dar decenas o cientos de detalles que demuestran que hasta el último detalle de lo que ahí fue dado instruido por Dios Padre anticipaba repito repito como elemento pedagógico y no por ser canzón anticipan el misterio de Cristo de la Eucaristía y de la Santa Misa entonces todo esto no se trata de valorar la fe judía para nosotros dejar de ser católicos sino todo lo contrario es de valorar y amar más nuestra fe católica descubriendo la raíz en el judaísmo en la cultura hebrea y en el Antiguo Testamento porque te voy a dar una noticia importante nada de lo que hacemos los católicos es un invento católico nada fue inventado por nosotros como nos acusan algunos hermanos separados todo lo que hacemos los católicos por ejemplo cada aspecto y detalle de la Santa Misa tiene su base y su fundamento y su anticipo en el Antiguo Testamento y descubrir esta verdad esta maravilla es tan hermoso y tan profundo que por eso digo que ahora cuando yo leo el Pentateuco en lugar de aburrirme o de parecer abrumador lo que hago es descubrir más y más y más tesoros asociados a eso a ver Mauricio yo voy a ir recorriendo mis anotaciones y definitivamente hemos oído a lo largo de de nuestra vida católica la invitación a las cenas del Cordero al banquete de boda hay inclusive en los evangelios figura de aquel hombre de aquel padre que invita a sus amigos allegados a los suyos pero están muy ocupados y no pueden asistir al banquete de boda y él envía a sus servidores a que vayan a los a las encrucijadas de los caminos y que traigan e inviten a los que no tenían ni siquiera o había uno que no tenía ni el traje adecuado y entonces vemos como esta figura de el banquete de boda de la celebración de la boda es la la imagen elegida por el señor para manifestar su plan de salvación es decir que va a seguir el patrón de la celebración de un matrimonio de la unión de un hombre y una mujer yo no quiero que nos dé toda la explicación porque el que sienta interés en estos temas tiene obligatoriamente y es más que una obligación es un consejo que le doy adquiera este libro lea este libro pero como lo dije antes aunque le suene un poquito exagerado a mauricio con la biblia y el catecismo y estoy seguro que usted va a entender con facilidad todo lo que hemos oído y todas esas frases de las escrituras especialmente del apocalipsis que no hemos entendido o que no se nos han explicado en este libro parucía usted va a encontrar la explicación a mucho detalle que le va a hacer el clic para entenderlo mauricio que nos dices voy a comenzar por citar otra vez el catecismo ese maravilloso libro que yo invito a todos a tener y a leer completo yo de hecho yo no comencé mi trabajo de dedicarme a la biblia sin haber leído primero el catecismo completo y todo cristiano debe haberlo hecho al menos una vez porque es una maravilla el libro es un tesoro que los católicos no hemos valorado suficientemente en el numeral 1602 dice que toda la biblia se puede leer bueno no lo dice así estoy reparafraseando pero palabras más palabras menos la biblia se puede leer y entender toda ella en clave matrimonial en clave nupcial o sea dice algo así como que desde el génesis donde está la unión conyugal de Adán con su mujer hasta el apocalipsis que termina con la unión conyugal de Cristo con la iglesia toda la biblia se puede leer entender captar dentro de ese contexto dentro de ese símil el símil del matrimonio y es porque Dios hace una asociación de la salvación del hombre con el matrimonio del hombre con Dios recordemos que el alma del hombre es asexual pues yo soy hombre otra es mujer pero el alma no es ni mujer ni hombre o sea yo estoy llamado al matrimonio con Dios entonces ya el padre Lacunza en el siglo XVIII se había dado cuenta leyendo la biblia entera que a medida que él avanzaba en la lectura por ejemplo de los profetas el contexto el trasfondo estaba asociado a lo que un hombre hace con una mujer cuando le gusta cuando la ama cuando la quiere es decir que se esfuerza por enamorarla por cortejarla tienen una relación bonita pero también las relaciones tienen altibajos entonces la mujer cae en algún momento en infidelidad la pasa mal se arrepiente el hombre la perdona y regresa y vuelve otro momento de alegría de unión y después viene otro momento de flaqueza y ese altibajos de un ejemplo de una relación conyugal es los altibajos de la relación de Dios con su pueblo es decir el pueblo de Dios tuvo momentos donde estaba cerca de su amado el creador y le iba bien y momentos donde había alejado su corazón de Dios y sufrían enfermedades invasiones guerras hambre etc entonces toda la Biblia se puede ver como esa historia de amor y dolor de la relación entre un hombre y una mujer y que solo llega a feliz término como individuo si te salvas con tu matrimonio con Dios por eso el Apocalipsis el culmen del Apocalipsis es la boda del Cordero ¿con quién? con la iglesia con cada uno de nosotros entonces llega al culmen con la salvación del hombre asociado a esta boda a este matrimonio es muy importante comprender esta clave porque hasta las profecías más complejas a veces o incluso las parábolas de Jesús en el Evangelio muchas explicaciones y cosas que él dijo no cobran sentido pleno hasta que se entiende que está hablando en clave nupcial por ejemplo dice Jesús en la casa de mi padre hay muchas mansiones muchas moradas voy a prepararos una y cuando ya esté preparada vendré y os tomaré con nosotros os tomaré conmigo para que donde yo esté también vosotros ese es un lenguaje absolutamente nupcial porque ese es el lenguaje del novio con la nueva con la novia en la cultura hebrea o sea amada mía ya me comprometí contigo te puse el anillo pagué la dote a tu familia me voy a preparar la casa cuando esté lista te vendré a buscar para que ya venga la unión conyugal matrimonial del cual salen los hijos entonces Jesús nos habla muchas veces en clave nupcial matrimonial y de hecho importante esto que voy a decir Rafael Jesús en su primera venida nos dejó una doble promesa volveré y reinaré era la misma promesa que le hacía el novio cuando se iba de la casa de la novia en la primera ceremonia que era la de los esponsales o compromisos o sea él se va no pueden convivir hasta que no está lista la casa pero se va con una promesa el mismo libro del apocalipsis es a la vez la peor de las noticias para el infiel para el que no espera a Cristo para el que no se siente novia y es al mismo tiempo el libro más hermoso más esperanzador y lleno de gozo para el que espera a Cristo espera su rescate y espera esa boda con el amado me encanta tu pregunta por eso y además de que está en el catecismo numeral 1602 yo he aprendido mucho del tema gracias a unos artículos que te puedo compartir son públicos gratuitos del padre Horacio Bojorge que es uno de los sacerdotes que más ha ayudado a profundizar en este misterio de leer y entender las profecías bíblicas y en particular los libros más complejos en clave nupcial o matrimonial el padre Horacio Bojorge es uruguayo de más de 88 años de edad es un profesorazo lleva como aproximadamente medio siglo siendo profesor de Biblia de escatología de profecía y como también habla hebreo griego y latín es profesor de idiomas bíblicos y es una eminencia yo lo estimo muchísimo he aprendido mucho de él y me ayudó mucho a profundizar el misterio de el matrimonio de Dios con el hombre y cómo comprender escatología y cómo comprender profecías profundas y sobre todo el libro del apocalipsis en clave nupcial o matrimonial en algún momento en el libro nombras y citas al padre Leonardo Castellani o Castellani ese sacerdote argentino el cual él mismo traduce hace su traducción del del apocalipsis y tiene una tesis basada en alguno de los padres de la iglesia de que el apocalipsis lo que nos narra es la historia de la iglesia en los diferentes momentos históricos de la humanidad ¿qué te parece esa tesis de Castellani? ¿la compartes? la comparto y sin embargo también digo siendo él uno de mis grandes profesores que va mucho más allá de su interpretación el padre Castellani aportó mucho al apocalipsis y sin embargo nosotros podemos tener una aproximación más precisa más cercana y aumentar la comprensión por varias razones una es porque nosotros nos podemos montar sobre los hombros de los gigantes como él hizo y claro como también él hizo y ver un poco más allá también es porque en la triple regla de la interpretación de la biblia del mismo Castellani la primera dice toda profecía bíblica es oscura y la tercera dice toda profecía aunque es oscura o sea misteriosa profunda se aclara al aproximarse su cumplimiento como la parucía y todos estos misterios están mucho más cercanos que cuando él vivió entonces nosotros por su misma regla la regla 3 podemos verlo y comprenderlo mejor que él yo he leído el libro el apocalipsis de San Juan apocalipsis con K con Y y K así lo escribió él es un libro excelente que aportó mucho y aunque su interpretación en muchos aspectos es correcta hay cosas en las cuales nosotros podemos ir más allá y ver que es más que simplemente lo que él dijo una sola cosa o sea primero digo ir más allá y a una sola cosa con propiedad con humildad lo digo pero con bastante certeza podríamos decir que él se equivocó y otros santos también pero no porque nosotros seamos más inteligentes ni seamos más sabios sino porque él lo mismo dijo mientras más cerca más claro es en qué en qué se equivocó Leonardo Castellani haciendo repito un profesorazo y uno de las personas de los que yo más he aprendido que él decía que el primero de los cuatro caballos de los cuatro jinetes del apocalipsis es Cristo en realidad es el anticristo que viene con sus tres amiguetes por así decir la peste el hambre y la guerra Jesucristo no va a traer él la peste el hambre y la guerra o sea Cristo no es amigo de esas cosas esas son calamidades que trae el anticristo porque él pudo haberse equivocado y como muchas personas han pensado que el primer sello cuando sale el primer sello aparece el jinete blanco o jinete sobre el caballo blanco porque podría haber pensado que es Cristo porque aparece blanco hermoso coronado con un arco vencedor y para vencer claro porque el anticristo se aparece como si fuera aparenta ser Cristo o sea hermoso coronado como rey porque Dios le permite que reine por siete años eso está en la Biblia en varias partes él reina si va a reinar y victorioso y para vencer Dios le permite que venza incluso a los santos y a la iglesia durante un tiempo que después Cristo resuelve con su segunda venida pero hay una razón por la cual te puedo decir con propiedad y cualquiera lo puede verificar lo que voy a decir de que el primero de los cuatro no es Cristo sino el anticristo cuando Cristo aparece igual parecido se parece en el capítulo 19 por ejemplo también sobre un caballo blanco hermoso coronado todo pero dice en Apocalipsis 19 tiene escrito sobre su frente sobre su muslo un nombre el verbo de Dios rey no perdón dice su nombre es el verbo de Dios y tiene escrito sobre su frente y sobre su muslo rey de reyes y señor de señores entonces aunque a primera vista parecieran similares es el de Apocalipsis 6 primer sello y el de Apocalipsis 19 solamente el de Apocalipsis 19 que es el que vence al anticristo el que vence a sus enemigos instaura su reino y viene para una boda solo el de Apocalipsis 19 se llama el verbo de Dios y tiene escrito rey de reyes señor de señores entonces uno dice pero entonces ¿por qué esa confusión? ¿por qué? porque justamente y en esto me baso en una explicación hermosísima de Fulton Sheen del venerable Fulton Sheen y es que si el anticristo fuera alguien que fuera evidente porque por ejemplo tiene cacho cola de púa o habla en contra de Cristo si es un hombre evidentemente malo un genocida o uno que blasfema no sería anticristo porque sería inmediatamente reconocido no engañaría a nadie no arrestaría a nadie la única manera de que quede casi todo el mundo engañado de él es porque la gente lo ve muy bueno habla bien de todo habla bien de Cristo de la iglesia de María más bien es un hombre que no va a ser reconocido identificado porque etimológicamente anticristo no significa el que combate a Cristo ni el que lo reta anticristo significa el que suplanta a Cristo el que se hace pasar por cuando yo escucho las quinielas de las personas que han puesto como candidatos a ser anticristo ¿no? que son los presidentes o gobernantes del mundo que tienen sed atómica que amenazan a la guerra que son malvados y tal uno dice no porque justamente ninguno de ellos puede ser candidato porque un anticristo solo puede ser alguien que la gente no llegue ni siquiera a sospechar que lo es al contrario es filántropo crea orfelinatos ancianatos impone las manos sobre un niño que nunca ha caminado y comienza a caminar dona ama tiene encanto o sea es lo menos parecido a lo que la gente está pensando porque la gente piensa tal vez en un Hitler en un Lenin en un Stalin es lo contrario porque si no no engañaría entonces el de Apocalipsis 6 tiene apariencia porque es blanco hermoso coronado victorioso pero no se llama el verbo ni es rey de reyes señores y señores pero un punto central y ya con esto cierro la respuesta es la siguiente Juan es arrebatado al cielo en el capítulo 4 y comienza a presenciar todo lo que ahí ocurre hasta el capítulo 19 el testigo celeste de las calamidades que se envían hacia el mundo o sea él ve cuando se abren los siete sellos se tocan las siete trompetas y se derraman las siete copas como testigo celeste lo primero que comienza a ocurrir después de la coronación de Cristo Rey capítulo 4 y 5 es que en el Apocalipsis 6 se comienzan a abrir los cuatro primeros sellos ahí comienzan los castigos los juicios con los primeros cuatro sellos mira mira que importante esto que voy a decir él ve al cordero sentado en el trono y llora porque no hay nadie que pueda abrir el libro sellado y le dicen no llores hay uno solo digno de abrirlo Jesucristo el que está sentado en el trono cuando Jesucristo abre el primer sello un viviente que está al lado de Juan le dice mira él levanta la mirada y dice ven y cuando dice ven ve venir al caballo blanco de los cuatro generos pero ya captaste lo que estoy tratando de decir Jesús está aquí sentado en el trono y cuando Jesús abre el primer sello le dice mira él mira ven y ve venir al caballo blanco ¿cómo va a ser Cristo si está sentado en el trono hablando los sellos? Castelani no se dio cuenta de ese detalle y yo no estoy hablando mal de él es un profesorazo pero son cosas que cuando tú le has dedicado mucho tiempo al apocalipsis comenzar te cuenta con razón el mismo Castelani decía que las profecías mientras más cerca están más fáciles de comprender o sea se comienzan a develar se comienzan a aclarar por sí mismas a ver Mauricio yo no quiero sino hacerte una última pregunta con respecto al libro y luego me vas a tener que auxiliar de la página 100 en adelante te dejo a ti que con libertad expongas lo que tengas a bien hay una comparación que tú haces de las fiestas del Antiguo Testamento de las fiestas del Señor y las llevas y haces una comparación hermosísima no te extiendas en esto si no quieres simplemente danos una pincelada y el que sienta interés pues tiene que ir al libro no 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 tiene otra alternativa y este programa no es para que le demos todo el libro sino yo lo que quiero destacar aquí es todo lo hermoso lo interesante todas las explicaciones simbólicas y no simbólicas que nos permiten entender los mensajes del Evangelio con el fundamento que tienen en en el Antiguo Testamento que quizás para Pablo no fue ningún problema Pablo lo explicó perfectamente quizás para Mateo fue tampoco un problema ok pero para nosotros que quizás no nos gusta estudiar tan profundamente encontramos y van a encontrar en este libro algo hermosísimo a la mano y no complicado porque eso bendito Dios te has dedicado a ello y en nombre de todos los que lean este libro y han escuchado tu conferencia te agradecemos infinitamente y damos gracias al Señor y a la Santísima Madre que sabemos que te ha orientado por ello y tú sí por supuesto por haber dicho sí y por ese afán no quiero decir sino por ese don tan amoroso de querer compartirlo con todos nosotros pues muchas gracias Rafael por tus palabras y voy a brevemente tratar de ilustrar un poco en función de la pregunta como decía al principio todo lo que está en el Antiguo Testamento y en especial en la ley Pentateuco o Torá era pedagogía divina en función de lo único que Dios quiere que es salvarnos más nada y nunca podríamos llegar a decir que lo que Dios Padre nos entregó es malo es basura o está obsoleto porque Dios no entrega nada malo y tampoco podríamos llegar a decir que lo que entregó el Padre quedó quedó en el pasado porque Cristo lo abolió o lo cambió por algo nuevo que sí vale la pena porque si dijéramos eso pareciera o podremos erradamente concluir como que el Padre y el Hijo están en conflicto o sea que el Padre nos entregó una cosa y Cristo llegó a decir no, no le hagan caso a mi Padre llegué yo ahora háganme caso a mí eso sería casi para una blasfemia lo que Él hace es perfeccionarlo claro y llevarlo a su plenitud porque Jesús dijo yo no vine a abolir la ley sino a llevarla a su plenitud entonces la ley es el Pentateuco y fue entregada por el Padre preparando el camino a Cristo la Eucaristía y la Santa Misa entonces el Padre nos entregó instrucciones básicas la más importante el Levítico 23 son las fiestas del Eterno porque esas fiestas que para nosotros parecieran como cosas que tienen que hacer o tenían que hacer los judíos realmente no tienen que ver con los judíos sino con toda la humanidad y con todo el plan salvífico de Dios ofrecido a todas las naciones y a todos los gentiles es decir si tienen que ver con nosotros las siete fiestas mosaicas o fiestas del Eterno porque ellas lo que hacen anticipar el plan salvífico de Dios en una primera venida y en su retorno glorioso o sea una primera venida asociado como decíamos antes en la boda al compromiso esponsal el anillo y la dote y el retorno para la boda o para completar la redención entonces estas siete fiestas tienen el mapa mira que interesante el road map el mapa del plan salvífico de Dios las cuatro primeras que son las que están asociadas a la primavera boreal o sea del hemisferio norte pascuas, ácimos primicias y pentecostés son las que están asociadas a la primera venida porque son las que Cristo llevó a su plenitud a cumplimiento en sí mismo en su primera venida entonces si ya sabemos y entendemos que en la primera venida Cristo llevó a cabo esas cuatro fiestas que ellos hicieron en el desierto y en Jerusalén por siglos y siglos posiblemente sin entender por qué las hacían pues las hacían porque estaba en la ley pero sin entender el misterio profético detrás de eso ellos lo hicieron sin saber que Cristo en su primera venida él llevó a cabo en sí mismo pascuas muriendo en la cruz vicurín o primicias resucitando dos días después la fiesta de los ácimos que representa justamente el misterio de la eucaristía el ácimo el matzapan sin levadura es figura de la eucaristía y Shavuot fiesta de las semanas que ellos rememoran cuando recibieron la ley en el Sinaí pero que marca también la fecha en la cual iba a ser enviado el Espíritu Santo en el primer pentecostés entonces si uno entiende que Jesús en su primera venida llevó a cabo esas cuatro fiestas la conclusión obvia básica es que el mapa plan o road map de la segunda venida está enmarcado en las tres fiestas del otoño boreal que son trompetas expiación y tabernáculos cuando uno le dedica mucho tiempo a estudiar el retorno de Cristo en gloria y majestad esa venida pendiente o esas dos venidas pendientes que no lo voy a explicar ahora pero queda dilucilado con la lectura del libro ese retorno digamos así en genérico no se da cuenta que está enmarcado en esas tres fiestas trompetas expiación y tabernáculos que yo puedo resumir ahora en esta breve entrevista como arucía gran tribulación y juicio de las naciones o sea el mapa está el mapa está ahí eso es lo que Jesús va a hacer en plenitud en segunda venida y no tiene que ver conmigo o sea uno podría decir pero si yo no soy judío ¿por qué tiene que ver conmigo? no sí tiene que ver conmigo que soy católico es más tiene que ver conmigo si yo soy cualquier ser humano que quiero la salvación eterna entonces en el libro se explica el misterio de cada una de estas siete fiestas con mucho detalle pero para descubrir la riqueza en el plan salvífico de Dios y para descubrir en ellas nuestra liturgia católica nuestra fe católica y la riqueza de todos nuestros sacramentos y de todo lo que hacemos nosotros o sea yo amo más por ejemplo la santa misa católica después de haber dedicado mucho tiempo a estudiar el antiguo testamento y la cultura hebrea amo y comprendo más la santa misa entonces aquí no se trata de invitar a la gente a hacerse judío es todo lo contrario es a descubrir esa raíz para valorar y amar más nuestro catolicismo entonces es importante profundizar en ese tema que no lo podemos explicar aquí para eso está el libro y también el anterior pero es importante comprenderlo si queremos salvarnos o sea si tiene que ver conmigo porque yo me quiero salvar tú te quieres salvar queremos llegar a la vida eterna entonces hay que dedicarle más tiempo a la biblia y al catecismo menos tiempo al whatsapp y al telegram en eso podría resumir un poco el tema de las fiestas que aunque no lo estoy explicando es como una brevoca para dar a entender que si hay un plan asociado a la segunda venida y que mejor entendiéndolo mejor podemos prepararnos excelente ahora fíjate Mauricio yo no quería hacer esta pregunta y me surgió mientras tú estabas hablando ¿hay salvación fuera de la iglesia católica? mira te voy a responder pero quiero decir algo como contexto yo que he estado igual que tú y todos en tantos grupos de whatsapp de telegram tantas discusiones a veces también con amigos en un café yo tantas veces por haberme leído el catecismo me he dado cuenta que la respuesta casi siempre está en el catecismo obviamente la respuesta siempre está en la biblia pero la biblia es un libro complejo largo que digamos y además que el catecismo es más es más el catecismo es un resumen de la doctrina la doctrina tiene tres bases biblia tradición y magisterio entonces el catecismo resume toda la doctrina entonces es básico ¿por qué? porque nuestra fe no se basa o nuestra iglesia no se basa solo en la biblia como en el caso de los protestantes los hermanos separados sino que nuestra nuestra base es biblia tradición y magisterio entonces el catecismo es importantísimo indispensable porque tiene también la tradición y el magisterio entonces cuántas veces una discusión que parece compleja y yo siempre digo pero eso está en el catecismo está en el numeral X en el numeral Y en el numeral tal ahí está porque tenemos que reinventar la rueda porque yo le agradezco mucho a un santo sacerdote que fue párroco en Garabandal por seis años después fue en Lima en la iglesia donde yo iba a misa era confesor ya no daba misa porque ya más de 90 años no lo ponían a celebrar la santa misa en público pero en una confesión este santo sacerdote me dijo no como penitencia ojo después de la penitencia me dijo como amable pregunta y sugerencia sacerdotal hijo usted se ha leído el catecismo de la iglesia católica y le dije claro padre cuando fui a hacer mi primera comunión me leí el resumen el de los niños no 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 me refiero al catecismo completo completo y yo con mucha vergüenza le dije la verdad no me dijo cómpreselo y léaselo todo católico yo le agradezco tanto Rafael ese consejo de sacerdote yo no podía creer siendo católico toda mi vida y viniendo de familia católica por el lado paterno y materno yo no podía creer que estaba aprendiendo tanto y que había tantas cosas tan importantes que yo no sabía a pesar de haber sido católico toda mi vida entonces como lo asocio a la a la pregunta que me acabas de hacer la pregunta es recuérdamela perdón si hay salvación fuera de la esa pregunta está textualmente respondida en el catecismo y lo dice no hay salvación fuera de la iglesia católica obviamente le da explicaciones para que se interprete de manera correcta porque no es lo mismo rechazar la fe católica o rechazar a Cristo que no haber sido evangelizado es decir una persona que vive en la mitad de una islita en el pacífico y no la inatural claro no ha recibido el evangelio él no ha rechazado a Cristo pero una persona que sabiendo habiendo escuchado a Cristo rechaza a Cristo rechaza el bautismo no se salva porque mismo Jesús lo dijo en el evangelio dijo cuando el día de la ascensión y dice discípulos a todas las gentes y bauticenlos en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo el que crea y sea bautizado se salvará el que no crea y no sea bautizado se salvará no se refiere al que no sea bautizado porque no fue invitado o al que no crea porque no fue evangelizado se refiere al que recibiendo el evangelio lo rechaza al que recibiendo el mensaje de Cristo lo niega o sea el que contumazmente dice no acepto a Cristo como mi salvador no se salva y por qué en la iglesia católica y solo en la católica porque Juan 6 uno de los más complejos hermosos y profundos pasajes del evangelio dijo muy claro Jesús en verdad en verdad os digo si no comen mi cuerpo y no ven mi sangre no tenéis vida en vosotros es decir que no es solamente necesario creer en Cristo y bautizarse es necesario comulgar sin la comunión no hay salvación no hay vida eterna que sucede al momento de la muerte de este ejemplo que poníamos que aplica la ley natural de alguien que nunca fue evangelizado solo Dios lo sabe es una pregunta que ni los santos tienen la respuesta correcta pero tiene que haber un espacio un momento aunque sea el momento de la muerte de que aceptando a Cristo es bautizado comulga o no sabemos pero no tiene por qué condenarse porque no está rechazando es cuando rechazas a Cristo los sacramentos el bautismo o no aceptas que tienes que comulgar para tener vida eterna que no te vas a salvar entonces la respuesta si lo dice el catecismo lean las explicaciones fuera de la iglesia católica no hay salvación Mauricio no me resta sino agradecerte infinitamente el que hayas aceptado después de la última pregunta dijiste que yo podía dar un comentario oh claro de la página 101 a la 140 es verdad mi memoria está muy mal gracias la mía también porque me hiciste una pregunta y después del contexto te tuve que pedir que me la recordara así que mi memoria está igual de mal en el mismo club el mensaje el mensaje o el propósito del libro es transmitir esperanza porque yo no estoy de acuerdo aunque respeto la posición de aquellos que anuncian las calamidades y los desastres por venir yo no estoy diciendo que sea mentira porque van a ocurrir cosas malas pero el mensaje correcto no es transmitir miedo y anunciar desastres porque lleva a la gente al error y a decidir con base al miedo y porque eso no te lleva a la salvación ni a tomar la decisión correcta voy a poner un ejemplo que considero muy importante y te agradezco esta última intervención antes de cerrar porque no quería terminar este programa sin compartirlo vamos a colocarnos en el éxodo en la primera pascua hay que dedicarle mucho tiempo a ese primer rescate para poder entender el rescate definitivo la pascua y la definitividad en Cristo que está narrada en el apocalipsis insisto que el apocalipsis narra un rescate y una boda eso no es malo por lo menos para la novia o para el que espera el rescatado eso es lo mejor la mejor noticia el apocalipsis narra un rescate una pascua para entender esa pascua ese rescate final en Cristo hay que comparar con la primera pascua a través de Moisés en Egipto en el libro del éxodo vamos a suponer Rafael que un profeta es enviado sabe lo que va a ocurrir me refiero por ejemplo las diez plagas esta lucha esta batalla contra el faraón la huida lo del mar rojo y todo eso llega ese profeta y dice la verdad por eso digo no es que está diciendo una profecía errada sino un mensaje errado dentro de una profecía cierta y el mensaje sería errado hay que vienen las plagas el Nilo se va a poner rojo y se va a contaminar se va a perder el trigo se van a morir los animales los peces va a morir el primogénito de cada familia entonces una persona escucha esa cantidad de cosas que van a pasar se angustia se llena de miedo y puede cometer decisiones tan erradas como la siguiente un ejemplo bueno yo tengo que huir de Egipto y agarra a su familia y comienza a caminar por el desierto y después de 3-4 días sin comer agua quedan en el desierto muertos de sed porque el hombre aguanta bastantes días sin comer pero muy pocos días sin beber y menos al sol desierto entonces el conocer esa profecía entregada de esa manera lo llevó a una decisión errada con la cual terminó muerto él y su familia y ojo estoy diciendo que la profecía es verdadera porque esas plagas si vinieron ¿cuál es la profecía correcta? sabiendo si el profeta conoce lo que va a suceder la profecía correcta es ¿saben qué? estás a punto de ser liberado de Egipto obedece a Dios haz lo que Dios te pide y si lo obedeces dentro de unas pocas semanas vas a estar al otro lado al mar rojo cantando el cántico de Moisés que es el cántico de acción de gracias por haber sido liberado te das cuenta la diferencia del mensaje entonces cuando tú lo recibes de esta manera y el centro es estás a punto de ser liberado obedece a Dios para que seas rescatado en lugar de tomar decisiones basadas en el miedo o de actuar por pánico o de salir huyendo al desierto para morir tú dirías voy a prepararme ¿qué tengo que hacer? allá era matar un cordero sin romperle los huesos cocinarlo comerlo vestido ceñido a la cintura puesta a las sandalias y después la sangre de ese cordero el cordero pascual juntar las dos jambas y el dintel de la puerta como un ceño de pertenencia al pueblo de Dios para que cuando Dios pasara ¿qué es Pascu? en resumen es Dios pasa Dios rescata o Dios pasa a rescatar y también a castigar es importante entenderlo porque en el Apocalipsis vemos exactamente lo mismo Dios viene pasa pasa a rescatar y pasa a castigar porque yo no estoy negando los 21 juicios del Apocalipsis entonces el que obedeció marcó la puerta con sangre fue rescatado y terminó cantando el cántico de Moisés tú sabes en qué capítulo está eso el cántico de Moisés Éxodo 12 perdón Éxodo 15 tú sabes dónde está otra vez en la Biblia donde aparece el cántico de Moisés en Apocalipsis 15 qué maravilla o es decir no creo mira el que obedezca Rafael en lugar el que esté dispuesto a obedecer y quiera ser liberado en lugar de llenarse de pánico y tomar decisiones basadas en el miedo tiene solamente que obedecer y se obedece va a estar dentro de muy pocos años al otro lado del Mar Rojo cantando el cántico de Moisés Apocalipsis 15 Éxodo 15 dando acción de gracias por haber sido liberado entonces la profecía correcta no es la que lleva a la gente al pánico la profecía correcta hoy en día es sí el Apocalipsis tiene muchas cosas pero son para liberarte para rescatarte ¿por qué Dios tuvo que mandar diez plagas a Egipto? porque el faraón no quiso aceptar la orden deja salir a mi pueblo hubo una lucha entre la puedes ver la lucha la puedes ver como entre Moisés y faraón o mejor entre Dios y Satanás entonces vemos cantidad de calamidades en el Apocalipsis es lo mismo es decir la lucha entre Dios y Satanás o entre el nuevo faraón que es el anticristo y el nuevo Moisés entonces ¿para qué son esas luchas que están en el Apocalipsis? Rafael para liberarnos entonces en lugar de tener miedo lo que tengo que responder igual que ellos allá en el Éxodo es ¿qué tengo que hacer? o sea ¿en qué me manda Dios a obedecerle para yo ser objeto de esa liberación? entonces lo básico lo más básico es bueno por supuesto sabemos es cumplir los mandamientos hay que comenzar por ahí ¿no? y permanecer en la palabra pero hablando ya del final de los últimos tiempos Dios dispone así como allá igual tenían que cumplir bueno los mandamientos están a punto desintegrado y tienen que cumplir la ley natural pero tenían que digamos cumplir al menos la ley natural pero había algo puntual digamos además de ser bueno aquí también aplica ser bueno pero allá había que ser algo puntual y era marcar con la sangre un cordero entonces esa es una instrucción específica nosotros tenemos también la instrucción genérica ser bueno cumplir los mandamientos los sacramentos todo eso está bien pero también está la instrucción específica asociada a este rescate final a la pascua definitiva en Cristo narrada en la Apocalipsis ¿cuál es? principalmente dos la primera anunciada ya desde hace más de 105 años desde 1917 en Fátima es consagrarse al Inmaculado Corazón de María o sea Dios manda en 1917 a la Virgen no sólo para las profecías y los mensajes importantísimos que nos dio sino para introducir en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María porque es a través de ella que Dios va a hacer su movida final de salvación porque es a través del triunfo del Inmaculado Corazón de María que llega el triunfo del Sagrado Corazón y el Reino de Cristo en la Tierra entonces consagrarse no es un acto opcional como no era opcional obedecer en Egipto comerse el cordero y marcar las puertas ¿cuál es la otra? esa es más conocida porque ya tiene 105 años y sé que muchos se están consagrados y el que no por favor ya no lo puede postergar dura sólo 33 días por favor hágalo ¿qué es lo segundo? más reciente comenzando a final del siglo XX en el año 95 es consagrarse la preciosísima sangre porque este está mucho más asociado directamente al tema del cordero de la Pascua y del sello con sangre ya no con la sangre de un animal sino con la sangre del verdadero cordero Dios que es Cristo o sea Cristo nos manda a sellar las jambas y el dintel no de la puerta de tu vivienda sino de tu cuerpo de tu alma para que seas miembro del pueblo de Dios pertenencia le pertenece a Dios entonces es objeto de un rescate como lo fue el primer pueblo entonces para eso hicimos un programa contigo hace un par de años que es la devoción a la preciosísima sangre cómo consagrarse y todo eso el que la quiera ver no sé si está disponible en los registros históricos y si no también podemos hacer otro programa para refrescarlo o para incentivar con más fuerza esta segunda esta segunda orden insisto mandato es que en Egipto fue igual era un mandato no es si quieres o no quieres es que si no lo hacías no ibas a ser rescatado entonces si te consagras el sagrado corazón te consagras la preciosísima sangre viviendo obviamente en santidad porque la base es cumplir los mandamientos entonces en lugar de temer por los sucesos futuros alégrate goza porque dijo Jesús cuando comiencen suerte todas estas calamidades todas estas cosas erguíos alegrados porque se acerca vuestra liberación Mauricio pero dices esto a mí se me viene una pregunta será que no iremos a terminar esta entrevista ¿por qué la devoción a la preciosísima sangre es tan combatida en tantas diócesis de la iglesia católica a nivel mundial y por qué no se ha propagado como debería propagarse bueno comienzo por decir primero y eso es importante para el que no lo sepa que está totalmente aprobada cuenta con Neil Obstadt e Imprimatur y esa aprobación se hizo con el debido proceso como lo establece la iglesia es decir después de que se nombrara una comisión que revisó desde el punto de vista teológico y doctrinal todos los mensajes que recibió Bernabé y el análisis del mismo vidente o sea la iglesia cumplió con el proceso completo que tomó años Rafael años y una vez completado el proceso fue oficialmente aprobado cuenta con Neil Obstadt Imprimatur por el obispo de la diócesis local donde se llevó a cabo las manifestaciones porque hago énfasis en Nigeria sí porque hago énfasis en eso porque la iglesia católica estableció ya en el año 78 que solamente al obispo local de la diócesis donde se llevó a cabo el fenómeno manifestación sobrenatural a lo que fuera a quien le corresponde condenarla o aprobarla solo a él es decir no puede llegar un obispo de otra parte a condenarla a nivel mundial entonces está aprobada a nivel mundial sí y además cuenta con la bendición del papa Juan Pablo II porque a él se le envió los mensajes el crucifio agonizante y él después de revisar le dio su bendición papal entonces probada está sé que hay diócesis donde está prohibida donde ha sido combatida pero un obispo local solamente tiene potestad de hacerlo en su diócesis porque un obispo es príncipe o sea tiene la potestad el reinado el mandato y él puede prohibir la suya pero yo difiero de ti en tu pregunta cuando tú usaste las palabras muchas porque yo que estoy muy metido en el tema te puedo decir que sí las hay en varios países pero no son muchas o sea si lo hago porcentualmente con respecto al número total de diócesis del mundo en la inmensa mayoría no está no está prohibida entonces ¿por qué es tan atacada? porque es que queda respondida fácilmente con la introducción que hice en la reflexión anterior esto es una lucha la lucha final como la de Moisés contra el faraón o la de Dios con Satanás en la primera Pascua es la lucha de Dios con Satanás en la Pascua definitiva narrada en el Apocalipsis y como es una lucha cada parte hace su mejor esfuerzo por vencer si el demonio sabe que pierde un alma que se le consagra el inmaculado corazón de María y la sangre de Cristo va a hacer todo lo posible porque no se le consagre o sea el demonio va a hacer todo lo que sea posible para no perder aunque sabe porque está en la Biblia y él conoce la Biblia pero él tiene que defenderse tiene que patalear tiene que hacer lo posible pero nosotros no podemos dejarnos engañar por los mensajes por ejemplo lo que dicen que está prohibida es mentira está el imprimato está yendo en el opta está prohibida en todas partes no en unas pocas diócesis y solo en esas diócesis es que está prohibida en los demás lugares se puede hacer pero a mí me encantan unas señales de autenticidad que están dadas dentro de los mismos mensajes y que yo con tantos años que tengo en esto he podido comprobar que son ciertos o sea que se ha cumplido dice Jesús en un mensaje esta devoción es mía yo abierto con ella una puerta que nadie puede cerrar así lo dice de manera que nadie podrá detenerla es una promesa que él hizo hace muchos años a principios del siglo XXI es decir hace aproximadamente 20 años hizo esa promesa se ha demostrado porque por más combatida que ha sido porque si hay un montón de portales que la combaten y dice que está prohibida y gente que se ha dedicado lamentablemente Rafael a combatirla negarla decir que está prohibida o que no la hagan por más que han hecho el esfuerzo no solo no han podido sino que la llama de esta devoción ha crecido y más te digo una cosa que va a sonar extraña pero la evidencia soy testigo de lo que te voy a decir en aquellos países donde más fuerte se ha perseguido es donde más ha crecido un ejemplo que te puedo poner es México en México en el grupo que tenemos nosotros es uno de los donde más consagraciones se han hecho estamos hablando de sobre 70 y donde más personas se han consagrado unas si no recuerdo mal unas más de 500 personas solo por la iniciativa de un grupete es decir yo no estoy hablando de los que se han consagrado en México sino producto de un claro del trabajo de mis visitas es decir un subconjunto pero lo que yo he visto es que mientras más comenzaban los ataques dentro de México más gente se entusiasmaba a Sergio Semaní y se la tomaba en serio la devoción hay otro mensaje de la Virgen a Bernabé a través de un bueno a través de Bernabé a un sacerdote en Nigeria que no creía en la devoción y la Virgen le dice te voy a dar a mi hijo predilecto a su sacerdote tres señales de autenticidad de esta devoción le da la primera le da la segunda y voy a referir un pedacito de la tercera que me parece la más hermosa dice si aún con estas dos primeras no crees te voy a dar una tercera señal de autenticidad dice la Virgen María y está hablando de la autenticidad de la devoción de la sangre de Cristo te voy a dar una tercera señal de autenticidad intenta apagar la llama dedica todo tu tiempo tu dinero y tu esfuerzo solamente a borrarla en tu ciudad en tu dios en tu país o en el mundo dedícate solo a eso cuantas personas quieras intenten apagarla no solo no van a poder apagarla sino que se van a quemar y van a ver su tiempo su esfuerzo y su dinero invertido absolutamente perdido porque mientras más la intentes más se va a avivar la llama y termina con estas palabras el fuego que Dios ha encendido quien es el hombre para apagarlo hijo mío no pierdas tu tiempo y si lo intentas te vas a quemar y te vas a frustrar yo cuando leí eso me quedé pues no lo estoy diciendo con las palabras exactas porque mi memoria no da para ponerlo textual pero palabras más palabras menos eso es lo que le dice y yo como tengo años con la devoción he visto he sido testigo de como estas palabras de María el sacerdote se han cumplido o sea personas que dicen se toman por obra por trabajo yo voy a acabar con esta devoción y al final consiguen el efecto contrario Rafael o sea cada vez más gente haciendo gestión en el mundo porque al final terminan entendiendo el que entiende Rafael que de eso depende ser liberado de este mundo podrido y pecador que de esto depende terminar del otro lado del mar rojo cantando el cántico de acción de gracias y no dentro del mar rojo destruido acabado y ahogado entonces con más entusiasmo la gente dice necesito hacer ese maní y también porque con eso consolamos a Jesús agonizante lo acompañamos en su agonía en el huerto porque ese sufrimiento de él en Gesemaní no es porque él no sea el santo santísimo ese sufrimiento es por mi pecado por tu pecado es por nuestra maldad por nuestro pecado entonces como no darle consuelo si lo que le está sufriendo no le corresponde sufrirlo entonces si el sufrimiento es mi pecado y el pecado de todos los hombres pues es por justicia y un acto de caridad básico darle un poco de amor y consuelo a nuestro Dios porque le vive eso por nosotros y de absoluto agradecimiento Mauricio y así terminamos esta entrevista Mauricio agradeciéndote primero que hayas aceptado acompañarme en este escenario tan santo como es la ermita de la caridad y por supuesto habiendo respondido las preguntas que el tiempo nos ha permitido hacerte con respecto al libro Parucía el día de la liberación el cual insisto si usted quiere entender a cabalidad y con facilidad el plan de salvación de Dios en el primer pacto y en la en la eterna alianza establecida por el Señor Jesús usted necesita y le recomiendo leer este libro Parucía el día de la liberación Mauricio gracias por acompañarme y gracias por decir que sí de verdad que mi alegría es tan inmensa como ese mar que tenemos al frente y como ese mar grande que tenemos enfrente es mi agradecimiento por esta oportunidad de venir a Miami de traer palabra de Dios esperanza bíblica una otra cara del apocalipsis del apocalipsis de gozo de esperanza de rescate pero también la oportunidad de hacer un programa juntos en vivo en persona en un día tan maravilloso en un momento tan maravilloso tan bonito en especial y invito a todos a eso a llenarnos de gozo y de esperanza en el porvenir a pesar de que vienen cosas muy difíciles a dedicarle más tiempo a la Biblia a también tener comprar el catecismo y ojalá el que lo pueda leerlo aunque no tenga que leerlo como un libro de corrido de golpe aunque nos tome seis meses leerlo un capítulo diario por un año no importa pero es un libro que tiene que circular por nuestras venas a mí me impresionó mucho en un mensaje Jesús le dice a Bernabé tengan su catecismo aprendan la obra que la obra es bendita yo nunca había escuchado una profesión de revelación privada donde Jesús mismo nos mandara leer el catecismo entonces no nos dejemos llenar de miedo por los que yo llamo asustadores de oficio o sea por las personas que anuncian solo calamidades que nos llevan a tomar decisiones basadas en el miedo si sabemos que está la batalla final ya en curso ya comenzó esa batalla final y que el botín es las almas pues nuestra primera responsabilidad es salvarnos a nosotros mismos es la primera y después salvar a tantas personas como podamos pero para eso hace falta la base que es la Biblia la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia resumida en el catecismo entonces ánimo a todos la liberación está cerca llenamos de gozo y de esperanza en el rescate infinitas gracias por esta oportunidad de compartir un poco de Biblia y de profecía y bueno abrazos para todos desde esta bella ciudad muy bien esto ha sido en la iglesia un programa para conocer amar y defender el cuerpo místico de Cristo en esta tarde tan hermosa con Mauricio Osaeta en la presentación de su libro Parusia el día de la liberación hasta una próxima oportunidad Maranata Señora quien iremos si tú eres nuestra vida Vida G Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia un programa para conocer amar y defender el cuerpo místico de Cristo la Iglesia Católica conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez Señor a quien iremos si tú eres nuestro amor si tú eres nuestro amor